Música Música Me agarra la boca, me lo pido sube contigo, me lo ve que no pude, me lo imaginaba que me hubiera gustado, porque tú me gustabas así un montón Me agarra la boca, me lo pido sube contigo, me lo ve que no pude, me lo imaginaba que me hubiera gustado, que me apretaba y me la doble Música 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 Vamos a verme y bonita, con un pechillo y que dije a Dios de mí Y me va así, me va lo muerto como a mí, dígame yo no sube en un lugar También me dejé, estaba muy tan rey, me lloré, tomamos un calzón, pero no sabía Y me quedé mucho mejor que tú te prestabas, en un poco que yo no hice porque te gusté Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, quiero seguir contigo, me lo juro, me lo juro, me lo imagino Me lo imagino, me lo voy a usar, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer Me lo imagino, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer Me lo imagino, me lo voy a hacer, 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 me lo Que no me haya gustado Porque no me gustamos en el círculo